Puntos más para Hispano, los primeros para Brandon Moss, cuando ahora Carabalí, le devuelve con Johnson por sobre todas las cosas. ¡Cosolito! ¡Uy! ¡Carabalí! ¡¿Qué hace Nene?! Él, que bueno, por algo está en lo más alto de la liga, ¿no? Y aparte con una excelente jugando lo que acaba de hacer Carabalí. Rompe Tucumano, buen pase Lugo, divino para Carabalí. ¡Tobla de Kimson! Y pelota muy buena, ¿eh? Para Carabalí. Y no quiso Carabalí. ¡Uy! Bueno, está bien. Tranquilo, Brian. A Nene le ha gustado pasar el primer... Anticipó Carabalí, robó Carabalí. ¡Va Carabalí! ¡Doble! ¡Doble, doble de Kimson! Ahí va llevando la pelota. Gramajo, pase profundo. ¡Toretta, Carabalí! ¡Ahora adelante! ¡Ahora ya en el canasto de enfrente! Ponerla en juego, Barale. Venía para Cosolito. ¡Carabalí! ¡La volcó y falta! ¡Double y falta! La saca para Gramajo, lanzó de tres. ¡Falla! ¡Rebote de Carabalí! ¡La encarró doble! ¡Doble de Kimson! ¡Cosolito! Carabalí se va a la pintura, recibe el pase. ¡Va Carabalí! ¡Lo volcó! Más gigante que nunca el ecuatoriano. Seba, rompe a Cebedo. Le modifica el tiro sin falta a Tullián. Y si ahí no le faltaba, el recital de Kimson era que Carabalí... ...desvarale con Cosolito. Cosolito para Carabalí. ¡Lo vuelve a enterrar! Noventa y dos, sesenta y seis. Siempre el juez de Ingencio. Ángulo de pase perfecto. ¡Carabalí! ¡Doble! ...en el ciudad. Carabalí en la pintura. ¡La volcó! ¡Carabalí doble! Doble de Kimson para... ...que varias veces, que pegó, que falló. ¡Carabalí! Buen pase de Barale. Amaga Cosolito. Lo busca en el poste. Se cierra bien. ¡Carabalí! ¡Doble! Gran gestado bien, Cosolito. Carabalí. Intento de aliop. Va en la individual asistencia para Carabalí. ¡Ojo muchachos! ¡Doble! Maneja Barale. Toca para Carabalí. Otro doble para Kimson. Tres la brecha. Ataca Franco. Barale. Volado para Carabalí. ¡Dobla de Kimson! ¡Buena Rafa! Mauro. Acevedo. Se le escapó. Carabalí a tiempo. ¡Doble! ¡Fal! ¡Acevedo! Salió bien por adentro. ¡Acevedo! ¡Falló! Llega Carabalí con el rebote. Se levantó el ecuatoriano. ¡Doble! ¡Doble! ¡Doble de Kimson! Certero. Toretta la mantuvo en cancha. Tomás. Venía con Carabalí. ¡Doble! ¡Doble de Kimson! Séptimo partido del año en el ciudad. Y lo está ganando. Ganó los seis anteriores. Carabalí con... En este momento. ¡Barale! ¡Carabalí! ¡Dobla de Kimson! ¡Qué gran partido para Bryan! Buena marca de Carabalí. Tercera pérdida de San Pablo. Administrando el ataque. Muy bien. La transición por parte de Kimson y los chicos. Ahí está con la pelota Barale. Lo buscó a Carabalí. ¡Doble! ¡Doble! ¡Falta! Cozolito. Y el Cozolito pica en roll. No. Pelota para Carabalí que va para adentro. ¡Oh! Buen movimiento de Carabalí. De la noche. Pero también hay mérito de... Hay mucho mérito de Kimson que... Optó por una defensa mucho más agresiva. Largo. Cruzado. Acevedo. ¡Qué buen pase! ¡Primero Vale! ¡Recontra Vale! Sí, señor. La infracción se la van a... Lo dice Seba González del Banco. Tres segundos para Brusino. Pase interno en sola pintada para buscarlo a Carabalí. ¡Llanza! ¡Para dos! Lo festeja... ...el fútbol, como si lo podemos comparar con el arquero. Demora en formarse los números cinco. Carabalí convierte esta... Pase largo para Carabalí. Atrapa la pelota. Anota. ¡Todo de Kimson! Primer lanzamiento. Ahí está Lugo. Va el chaqueño. Juega con Carabalí. ¡Doble! Como, a pesar de la adversidad, sin las fichas. Golazo de Carabalí. Sin Chusito. Va Acevedo. Lo doblan en la marca. Lo vio en el juego interior a Carabalí. ¡Carabalí! ¡Doble! Ves Acevedo. Acevedo que gira. Vino la ayuda de Diez. Fue al esquino a la pelota. Va para Carabalí. Carabalí arriba. Doble. A la cancha. Cosolito la vino a buscar. Armó rápido el tiro de tres. Desfalló. Carabalí con el rebote. ¡Doble! Entró con la tapa una vez más de Carabalí que le impidió convertir. Y ahora Carabalí la termina del otro lado. ¡Si doble! ¡Tum! Gramajo. Buen pase hacia adentro. Desde la terraza. Sonríe Hernán Rafael. Doble. Entrando los últimos cinco. González. La cuelga para Carabalí. En dos tiempos. Bandeja pasada. La recibe Lugo. Lo frena Peralta. Venía para Carabalí frente al canasto doble. Brucino. 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 Carabalí. Doble. Lid a seis. 28-22. Baseline jumper para Carabalí es bueno. Juan Carlos Mechín y Fabián Pérez para esta final de la Supercopa con Carabalí. Carabalí, Carabalí, Carabalí. Con la cuerda. Que lo barra. Para Fühler. Quedan cinco, cuatro en el reloj de disparo. Va Jay-Z. Otra tapa. Va el Chiri. Lo encuentra a Brandon Mott. Ya sabemos, a fuego del descenso. Cerminato, tremendo el tapón. Trajín de tantos partidos. ¡Opa! ¡Oh! La tapa de Carabalí. Venía buscando a Cantón en el juego interior. Cantón contra Carabalí. Cantón que se levanta. La tapa de Carabalí. Que aparentemente no tiene un buen tiro. ¡Oh! Tapa de Carabalí ahora sobre Masley. Basquetón contra TV. Lo coñoce a Fabalí también. ¿Qué va a querer? ¡Ah! 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 La tapa. Ahí recupera. Ahí va Liendes. Qué linda pelota para Tinto. Tinto. ¡Ah! Y Carabalí, Carabalí. La juega atrás con Piñero. Lo busca. Prea. Prea. Se levanta la tapa. Número cuatro en el duelo. Aceleró Lugli. Vio la calle. La tapa de Carabalí. Encuentra el lugar, pero está en los brazos de... Ahí está. Ahí va Arresta. Arresta que se mete. Falló. Le quedó a Acuña. La tapa de Carabalí. Jaime. Buen pase. Justy. ¡Uy! ¡Qué gorra de Carabalí! Otra vez Omar siempre contra Carabalí. Pasa el corte perfecto de Cantón. Gran tapa de Carabalí. Gastón. Otra vez Carabalí pegó en el Cristóbal Remoz. La Trayus. ¡Qué barba! Córdoba. A tiempo. Gran tapa de Carabalí. Y encima y se rebota. Excelente pase de saco. No hay falta de Carabalí. El Tupu jugando con Pérez Tapia. El de Neuquén con Saino va para adentro. La tapa de Carabalí ahora. Peralta. Buscó Zaglietti. Simons. Va Simons. La tapa otra vez. En el eje de cancha Maldonado. Ataca el canasto Johnny. La deja para Chas. Tiró poco de tres en este cuarto la unión. El pick and roll con Podestad. Va para adentro Podestad. Uh. Por la... Mendes. Mendes encontró el camino. Pero también... Glass. Un pique. Otro por fondo. ¡No! Pasarás de Brian Carabalí. ...de Obra. Vildosa. Toquecito. Ardaman. Quedó detrás en la marca. Cossolito. Cuando intentó jugarla. Apareció Cossolito. Tremenda la velocidad con que llega a posición de ataque. Y bueno. Defensa. Jugaba. Osores. Ayaceto. Tapa. Aparece en los techos del Ecuador. Larguísimo. Amicucci. Terrible etapa. Otra etapa más. Carabalí. Cuatro faltas. Cuidado, cuidado. Venía para Bocha. Bocha en cara. Va Bocha. Juega con Vargas. Vargas. Falla. Tom. Con Allende. Bucanan. Bucanan. La etapa de Carabinas. Gamboa. Acelera Gamboa. Doble etapa de Carabinas. Constat. Se desprende Núñez. Sigue Alejandro. Terrible etapa. Doble etapa de Carabinas. Doble etapa de Carabinas. Loic. Cerca. Los. Son.